La primera estación, Jesús es sentenciado a muerte. Te adoramos Señor y te bendecimos, porque en tu Santa Cruz has redimido al mundo. Es sentenciado y no por tu vinal, o si no por todos. Es condenado por los mismos que le había aclamado pocos antes y él calla. Es que nosotros somos reprochados y saltamos inmediatamente. Jura por el Dios viviente decir la verdad y solamente la verdad. Oigamos su declaración. En tres días, eso significa blasfema y la ley manda castigar a los blasfemos. Además, todos hemos visto el sábado como profana abiertamente, haciendo lo que está prohibido, incitando a los demás a violar el precepto del mandado por Jebed. Se proclama a sí mismo profeta, si se ha atrevido a compararse ante el Mesías, ante la ley. Un blasfemo contamina a nuestro pueblo santo y solo a pedreando se... Además, hemos visto cómo perdona, hace lo que está prohibido. En verdad, este hombre merece morir. Ha discutido con sus jefes religiosos y este merece la muerte. Ha perdonado los pecados como si fuera Dios. Ha recitado a algunos muertos como si fuera el Dios de la vida. Y ha prometido al Espíritu Santo como si fuese el Altísimo. Jesús, ¿qué es esto que declaran en tu contra? ¿No tiene nada que decir a tu favor? ¡Blasfemo! Está contra nuestra religión, es un blasfemo, riego de muerte. Dios Jesús, en nombre vivo. ¿Eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo? No, Judí, puede ser bastante altísimo. Si he hablado mal, demuéstramelo. Y si no, ¿por qué me maltratas? ¡Basta ya, Jesús! Recalco, el nombre de Dios vivo. Te ordeno que me digas, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Yo soy, así es tal como acabas de decir. Y les anuncio además, que a partir de hoy, ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del todo poderoso, viniendo sobre las nubes del cielo. ¡Blasfemo! ¿Pero qué excepción podríamos interesar a Pilato y lo condenar a muerte? Diremos que es un votador Galileo. Ya ves que temen a los guerrillos. Y que sea el Pilato quien los interese a muerte. ¡Llévenselo! Poncio Pilatos fue el quinto procurador romano que dirigió Palestina desde que Roma quitó a Arquelao, hijo de Dódes el Grande. La dura disciplina de la legión le hizo exigente. Veía mal a los judíos, ya que Palestina era un islote en el imperio que no seguía las costumbres romanas. Los judíos despreciaban abiertamente a los profesores, sintiéndose en el que Dios y tenían mucha concedida por César Augusto. Apenas llegado Pilatos de Cesarea, metió noche las insignias y banderas romanas al templo. Y al día siguiente, la multitud ocupó el palacio dispuestos a morir antes de ser desalojados, mientras una comisión en Cesarea pedía su destitución hasta que cinco días después cedió Pilatos. En el palacio de Herodes colocó unos escudos de oro en honor de Tibereo, pero las presiones del pueblo le obligaron a retirarlos por orden del mismo emperador. Su red de espionaje le había mantenido bien informado sobre la acción de Jesús en Nazaret. Bien sabía que si ahora los zorros judíos acudían a él, era porque intentaban tenerle una trampa y tramaban una maldad. Escena número dos, Pilatos. ¡Gracias! ¿Qué abusación trae contra este hombre? Si no fuera un maluchón, no te lo hubiéramos traído. ¿Qué ha hecho el hijo de muerte? Hemos comprado que este hombre es uno de los zorros judíos. Y el pleno es aburrido y con todo. ¡Quiero hablar a solas con él! Retira su momento, por favor, mientras entrevista al reo. ¡Súdase a nosotros! Si no fuera un maluchón, no te lo hubiéramos traído. ¡Es una orden! ¡Retira su momento! Jesús de Nazaret, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Me haces esa pregunta por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso yo soy judío? A mí que me importan sus distinciones religiosas y sus líos internos. Tus pontífices y tu nación te han entregado a mí. ¿Eres tú el rey? Tú lo has dicho, yo soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Si fuera rey como lo de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en tus manos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Esto quiere decir que tú verdaderamente eres rey? Para esto nací y para esto vine el mundo. Para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Esto no es cuestión filosófica. Aquí se trata de poder, no de verdades. Es más, ¿podemos conocer la verdad? ¿Qué es la verdad? Criado, llama al Sanedrín. Excelentísimo Caifás y Consejo del Sanedrín. Su Excelencia, el procurador Poncio Pilato, le llaman. Si no fueron alechoros, se lo hubiéramos traído. Yo no encuentro ninguna culpa de muerte de él. Si no nos crucificas, eres traidor a César y al imperio y notificaremos a él de tu traición. Es Galileo, entonces es de la jurisdicción de Herodes. Llévenlo a él, pues yo no quiero tener ningún problema con este hombre. No conviene, porque la ciudad está despierta. Y no queremos que en plena víspera de Pascua se haga publicidad. Llévenselo al pueblo del Indomeo, pues ahí se encuentra Herodes. Esta será nuestra reconciliación después de que debollea algunos Galileos y su consentimiento fuera. Llevan a Jesús los soldados entre injurias. Pilatos ordena llevar a Jesús a la presencia de Herodes. Antipas, el grande, era un hábil político que flote. Sería de 40 años y el emperador le consiguió el título de tetarca. Es decir, un venido rey en el mundo, en que las fortunas subían y bajaron rápidamente. Traumatizado por las brutalidades de su padre, que en su demencia recordaba a la esposa y hermanos que habían asesinado. Era supersticioso, temeroso, vacilante. Su capital estaba en Céforis. Casado con la hija de rey Adretas, públicamente vivía en concubinato con la mujer de su hermano Filipo. Herodes sabía lo que era Jesús, así que no quiso cometer el mismo error que hizo con un cultista. Ahora que Pilatos le manda a Jesús, se le presenta la ocasión de demostrar a Jesús su poder. Invitó a los suyos para presentarles un espectáculo de prestigio, ya que le han contado sus prodigios. Observemos. Bienvenido Jesús, nuestra concurrencia te espera. ¿Por qué le traen encadenados y esposados si tienes fama de santo y milagroso? Ja, 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 ja. Qué bien aprendidas hartas de la magia para escurrirte en las multitudes. ¿Dónde una demostración? ¿O qué haces desde el corto fuente de poder entre nosotros? Ja, 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 ja. Ya veo que te has empeñado a dejar mi ridículo. Pues ni siquiera te has dignado a levantar la cabeza para verme. Ahora los prodigios que sabes hacer. Multiplica los panes. Convierte el agua en vino. Cura a los leprosos. ¿O qué pasó? ¿Se te acabó tu poder de tanto ejercitarlo? Ja, 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 ja. Ya veo que te has empeñado a dejarme en ridículo. Me estás colmado con tu silencio, Jesús. ¿No crees que deberías ser más atento conmigo? No quiere hacerte caso. ¿Por qué no lo mandas al calabozo y ordenas su muerte? Mira, Jesús, el que ríe último ríe mejor. Amable concurrencia. Este galán de alfabeto se proclama rey. Va tres años intentándolo. Le voy a dar las gracias a Pilato por esta que nos dan. Le voy a poner un vestido brilloso de los que ya no se usa. ¡Libertámonos con él como si fuera nuestro rey! No cabe duda que es un loco. Que es un loco de remate. Y le voy a dar las gracias a Pilato. Así quedan los tontos como tú. ¡Llévense a la Pilato! ¡Llévense a la Pilato! ¡Pueblo es pueblo! ¡Libertámonos con él! 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 ¿Qué desean? Propondré a mis consejeros y seguiremos los pasos legales. Voy a proponer a dos al pueblo para que escoja. Por lo pronto, caiga a Babarrabás. ¡Babarrabás! 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 ¡Babarrabás es un malhechor! ¡Es un asesino! ¡Es un jefe de la guerrilla Cerota! ¡Y ha organizado muchas peleas! Pero Jesús es peor porque es Mosquita Muerta. ¡Babarrabás! 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 ¡Es un pueblo iluso que quiere cambiar al mundo a base de verdad! ¡Y ha beneficiado a muchas personas! ¡Estás orientando a la votación ilegalmente! ¡Y ha beneficiado a realizar un plano peligroso! ¡¿A quién quieren que desre libre?! ¡A Babarrabás! ¡Qué riqueza! ¡Presenta! ¡Babarrabás! ¡Garrabás! ¡Babarrabás! ¡Babarrabás! ¡Eaticas! ¡Primídalo! ¡Primídalo! Pero qué mal ha hecho este hombre, no encuentre bien causa de muerte. ¡Primídalo! Está bien, escribanos del imperio, escriban el documento que mataremos a Roma. Hoy, la 14 de la tarde, se concede la libertad al terrorista Barrabás por la amnistía de los pueblos. A pedido del pueblo, que ahora es Jesús, aplique el encastivo de la flagelación romana. ¡Déjeme solo un rato! Desclaro a tu esposa Claudia, aquí hay este mensaje. Se me aconseja que evite la muerte de este Galileo, es más que un adivinador de los designios secretos. Con toda razón, la muerte, al suplicio de la flagelación, pues si lograba sobre el vierreo, quedaba marcada para toda su vida. Los azotes los propinaban con unos látigos que terminaban en figuras de plomo, ya sea en forma de bolita o de estrella. Los judíos aplicaban cuarenta azotes, pero los romanos aplicaban los castigos hasta terminar cansados. ¡Observemos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Una! ¡Cinco! ¡Patro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Doce! ¡Trece! ¡Eatorce! ¡Quince! ¡Ece! ¡Decisiete! ¡Dieciocho! ¡Diezinueve! ¡Veinte! ¡Veintiuno! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Veintiséis! ¡Veintisiete! ¡Veinticinueve! ¡Veinticinueve! ¡Trenta! Los judíos quieren un rey, pintámonos de rey Aquí está la claridad de roca, usémoslo como su manto real Hacémosle ahí las manos, aunque la cuerda le abribe las heridas Soltemos ese comedero de caballos, como si fueras uno ¡Ah! Nos falta la corona, en el patio hay un mandojo de ramas de tarsa Con respinas largas y franqueagudas, ahora vuelvo con ella Aquí está la corona Aquí está el critetro, mi rey Los judíos, traigan al reo ¡No, traigan al reo! ¡No, traigan al reo! ¡No, traigan al reo! ¡No, traigan al reo! debo a Jesús de Nazaret que me infunde aún no sé qué me presentaron a ese hombre como un amotinador del pueblo le interrogué y yo no he hallado culpa en Jesús ¡Fuera! 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 ¿Pero qué mal ha hecho? No encuentro en él causa de muerte ¡Fuera! 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 Jesús tienes derecho a hablar en tu defensa ¿Qué dices respecto a lo que se te acusa? Pero ¿Qué no oyes de lo que se te acusa? ¿No sabes que tengo poder para dejarte libre y poder para mandarte a la maldita cruz? Tú no tendrías ningún poder si no te me hubieras ido a la normal por eso aunque me trago a tus manos es más culpable de Jesús ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! ¡Fuera! ¡Crucifícale! ¡Fuera! ¡Crucifícale! ¡Dámonos entonces a ustedes y crucifiquenlo según su ley! ¡Crucifícalo! 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 ¡A su rey voy a crucificar! ¡Fuera crucifícalo! ¡Fuera crucifícalo! ¡Fuera crucifícalo! ¡Fuera crucifícalo! ¡Fascritas! ¡Jodian todo lo que suene Roma! ¡Por algo quieren condenar a un inocente! ¡Traigan agua para lavarme las manos! ¡Conte que me presionan crucificar a un inocente! ¡Soy libre de la sangre de este mundo! ¡Que caiga la sangre sobre los ojos y sobre los crucifios! ¡Que caiga la sangre! ¡Que caiga! ¡Crucifíquenlo! ¡Que caiga la sangre! ¡Ordena para Jesús la crucifixión! ¡No! ¡No! ¡Así no vale! Esperamos normalmente a la sentencia del imperio como nos piden. ¡Jesús de Nazaret! ¡Irás a la cruz! ¡Ha hablado Roma Imperial! ¡No basta todavía! ¡Nunos documentos de ordenes públicas de la sentencia! ¡Está bien! ¡Escribando del imperio! ¡Escribe! ¡Escribe! ¡Jesús de Nazaret! ¡El rey de los judíos! ¡Así no! ¡Es que saliste el rey de los judíos! ¡Escrito! ¡Escrito! ¡Escrito está a los judíos! ¡Así todos entenderán! ¡¿Quién muere así?! ¡Paren la cruz! ¡Los donados, los donados, los donados! ¡Mueren Jesús! ¡Mueren Jesús! ¡Mueren Jesús! ¡Mueren Jesús! ¡Mueren Jesús! ¡Mueren Jesús! Salimos el ciclismo de ustedes, dirigímonos la primera estación, la sentencia, el pueblo que en el último momento, el domingo, la recibió con tal vez que el pueblo lo viene a juzgar. Cargando el botón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo llevo adelante la realización de mi misión del Señor? Señor, de qué? Ten piedad en la victoria del Señor. Resamos un Padre nuestro. Padre nuestro, estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Vengan nosotros, Señor, para hacer, Señor, tu voluntad. Así en la tierra cobré. Sí, sí, sí. No nos déjame tener en la situación. Es un oso, Cobra Cruz. Sería una estorra para mi ayudar a un delincuente en el público. Tengo muchos datos, y quito los patinistas. Está bien, está bien. Ya voy a ayudarle, pero ni agradece. Que se desaplacada por la cruz. Caminamos, caminamos. Es necesaria la ayuda de Ina. Para visitar su cuenta. Y más de parte. Muy bien. ¡Vamos! ¡Vi ему! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La Verónica encuna del rostro de Jesús. Te adoramos Señor y te bendecimos porque tu santa cruz reinicia al mundo. Esa mujer valiente, decidida, que se acerca a ti cuando todos te abandonan. Yo, Señor, te abandono cuando me dejo llevar por el querido del respeto humano. Cuando no me atrevo a defender al prójimo docente, cuando no me atrevo a replicar una broma que ridiculiza a los que tratan de afectarse a ti. Y, en tantas otras ocasiones, ayúdame a no dejarme llevar por el respeto humano, por el querido Señor, ten piedad y misericordia de mí. ¡Pel año con los regrosos! Regrosos. ¡Hay duelos que tengo que pedirles mucho! Ayúdenme para que no caiga. Véjame lo que caiga y vénalos! ¡Gracias! ¿Por qué no me estudié a los ciudadanos inútiles? ¿Quieren ser premiado nuevo contra el Perú? Parece que le dio un ataque. Yo soy presidente. Yo soy presidente. Yo soy presidente. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué se vengan con llorar? Hubieran estado en el juicio intercediendo por él, oponiendo juegas de su influencia. ¿Quién es inocente? Gracias, hijas de la salud, y yo no tengo las acompañas. No lloren por mí, yo no lloro por todos mismos, y por sus pecados, y por los pecados de los hijos, los de los partidos, y por los pecados de la ciudad. Gracias, hijas de los pecados, y por los pecados de la ciudad. Gracias, hijas de los pecados. Gracias, hijas de los pecados. Vamos a ver... ¡Sáquenle a su mujer! ¡Sáquenle a su mujer! ¡Sáquenle a su mujer! Salta llena. No, no me va a faltar en contra ya. Haver, mira. Traicionada, traicionada. Traicionada, al salsa. Se hace muerte. ¡Que nos van afuera de la Cruz! ¡Que nos va fuera! ¡Es Dios. ¡Que nos vivimos, Caldo! ¡Que nos vivimos! ¡Que nos vamos, como los malditos de la roca! Muchas veces tendría que yo analizar la causa de mis lágrimas, al menos de mis pesares, de mis preocupaciones. Tal vez hay en ellas un fondo de orgullo, de amor propio, malentendido de lo mismo que he sido. Debería lograr con mi parte de correspondencia a tus innumerables beneficios de cada día, que me manifiestan. Señor, hasta me quieren. Dame trompeta de gratitud y correspondencia a tu misericordia. Señor, que me esté piedad de mí, de mi misericordia, de nuestra congregación para mí. ¡No, no, 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 no. ¿Tiene la esperanza de que logre sobrevivir? Es que el rollo que hayan tenido en frente de unas mujeres Es que entre ellas está el nombre Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes y otras personas sin su jefe Entonces usted es un momento y son incertezas ¡Sáquenla! Apanas, habíamos hallado la felicidad, ¿y ahora quién nos guiará en estos problemas? ¿Qué se vieron a conyorar? Hubieran estado en el juicio intercediendo por él, oponiendo el juego a sus influencias ¿Por qué te tratan tan mal Jesús, si eres inocente? ¿Por qué triunfa la injusticia sobre el bien? ¡Raquel! 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 ¡Gracias! ¡Píganos por el sol! ¡Y yo no te los acompaño! ¡Misle por mí! ¡Yo los veo para todos mismos! Por sus pecados y también por los pecados de la ciudad ¡Que te adormece un poco! ¡Que te adormece un poco y te hace sufrir menos! ¡Te adormece! ¡Te adormece todo! ¡Pero quiero probar la tapa reída de mis padres! ¡Totalmente cuerdo! ¡Sáquenla! 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 ¡Sáqu ¡Suscríbete al canal! 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 a otro el cinturón de cuero y a otro el pelo de la cabeza es la túnica y una sola pieza no importa que no sea túnica de rey echemos la fuertes a ver a quien le toca la huérfana la puta que sube con mis amartín no, tengas la curiosa Jesús no implora ser quitado de la cruz ni que se acelere su muerte ni la comprensión de sus enemigos o de sus discípulos sino el perdón por Anás, Caifás, Judas los sacerdotes y escribas Pilato y nosotros que a su enseñanza no hay rencor en su corazón sino amor hasta el extremo muere para salvarnos apostó por nosotros cuando no podía condenarnos los ladrones no eran comparsas de un teatro sino dos fuera de la... debatiéndose en la muerte como castigo a sus equivocaciones pertinentes rebeldes a unas estructuras injustas rabiosas contra sí y contra todo maldita lobe que nací maldita gobernador romano maldita la sociedad hipócrita enemiga de todos los vulnerables que siempre me han protegido a nosotros y se vuelven contra nosotros todos ustedes si pudieran les daría un golpe con las cruces en la cabeza empezando por el futuro pero de qué valían las leyes sin castigo corrobado, encargado llorado y agredido y sufrimos las consecuencias de nuestra supervivencia de nada sirve levantarse vamos a morir no dice nada la dignidad de este profeta Galileo la deshidratación si conocieras el don de Dios y quieres el que te pide beber tengo sed tengo sed empapen una esponja de vinagre y dulce y pongo a ser honorario con miles de moribundos Jesús pronuncia esta frase tiene una sed inmensa de nuestra salvación no se sacia con agua y vinagre sino con nuestro cambio de mentalidad y de vida que plaga de mosquitos tan molestos parece que les atrae el olor de la sangre y el sudor a ver si se aplacan los chubascos pues están dobladas desde el mediodía hay bochor mi vento frío había anunciado a Amos entenebreceré la tierra al mediodía le dolias el alma y el silencio de Dios la ausencia de su padre ¿no es acaso el infierno? Jesús cargando con los pecados de la humanidad es objeto de la ira maldición de Dios y eso origina angustia y temor por la propia salvación Cristo se hizo maldición por nosotros se hizo pecado Jesús en la cruz se experimenta pecador como si sus manos se hubieran acuchillado a inocentes asesinado en las diversas guerras como si sus labios se hubieran dicho todas las mentiras de la historia todas las nofemias todos los insultos y hubieran dado todos los besos sucios como si su corazón fuera un bloque de odios envidias, avaricias, incredulidades y crueldad y recita el salmo por nosotros pecadores que raro sufrió la flagelación sin gritar y no ha gritado durante la cruel ejecución sin duda un gran dolor moral ahora la tormenta el oí, el oí la masa bactaní un profeta que vendría antes del juicio a ver si viene Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? vivir no es un trágico salto al vacío sino descansar en los brazos recios y amorosos de un padre dedicado a ser padre solo padre, ante todo padre y sobre todo padre y centralmente padre Jesús vino a cumplir la voluntad de su padre Jesús tomó la vivencia de todos los moribundos de la tierra para devolverla al padre hecho ofrenda todo está cumplido todo está cumplido padre en tus manos encomiendo a mi espíritu ha muerto Jesús de Nazaret inclinando la cabeza le entregó al espíritu ha llegado la hora de que verle los pies de los justiciados para que mueran hoy misma de asfixia haces del gran descanso Jesús ya está muerto ya voy a regresar a la santificación décimo tercera estación María recibe en sus brazos el cuerpo de Jesús observamos en esta estación la imagen de Jesús entregándonos como nueva madre a su propia madre que le estuvo acompañando durante todo el recorrido sufriendo pero como buena madre y ejemplar continúa aún así a pesar de que corría a correr muerte pero aún así está a su lado de su hijo presenciemos Señor José de Ligatea ha llegado el permiso de la disciplina del cuerpo del discurso que son de Nazaret y donde están todos sus emociones 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 ¡Gracias!